¡Ah, no! El mensajero no me entregó mi segundo creme. Si quiera regresar, puedes recibirlo y guardar el paquete en la casa. Gracias, madre. Nos vemos al rato. Gracias, amigos. Olvide entregarle este otro paquete a la señora. Aún se encontrará. Tú puedes recibirlo. Oh, gracias. Y puedes vivirlo también. Gracias.